Muy buenas tardes, hoy es lunes 15 de julio, ya es lunes 15 de julio, eso significa que ha pasado un mes y medio desde... Y estamos en ver... Hoy hace calor y os cuento que hoy ha pasado algo muy curioso, hoy era el primer día de escuela de verano de Raquel y va a ir a una escuela de verano durante cuatro semanas, es una escuela de verano básicamente de exploración y creo que les lo había contado. Exploración de ver cómo es el mundo, pero dejarla esta mañana ha sido muy duro, ha sido muy duro porque de pronto han aparecido, todos mis propios miedos han aparecido reflejados, no en ella, en mí, ella no tenía, ella estaba nerviosa, pero la que peor lo pasó fui yo sin duda, ¿por qué? Pues porque seguramente recordaba mis primeras experiencias en inglés, mi primera experiencia yendo a un sitio sabiendo que tenía mucha ilusión, que no iba a pasar nada, que tengo todas las de ganar, que soy extrovertida, habladora, que me gusta, que suelo tener buen encaje, que esa era mi situación la primera vez que fue a una estancia, pero por otro lado sabiendo lo frustrante que es que no te entiendan, lo difícil que es hacerte entender cuando no tienes el idioma, las cuatro palabras, cómo se te quedan cortas, lo difícil que es encajar cuando hay más gente y además imaginaba ser un niño e intentar hacer amigos cuando tú no puedes dar toda la conversación que darías en condiciones normales y lo frustrante que es, porque ella lo hace con niños, yo lo hice en su momento con gente que hace investigación y realmente el nudo en la garganta, el nudo en la barriga y en la garganta con el que me fui de donde la dejé, absolutamente memorable. Ahora vendrán a recogerme, ya la he ido a recoger a Alejandro y me dice que está feliz y que está encantada de la vida, pero es curioso, yo sí le voy a ir súper bien, estoy convencida, es una máquina, pero da tanto miedo que pase, el miedo que pasas tú, da tanto miedo que le vaya tan duro, que sea tan difícil como fue para ti, porque no le deseas nada malo, le deseas que todo sea lo mejor, es complicado, mira, hay más cosas en mi cubículo, voy pagando las cosas que voy haciendo. Este fin de semana fuimos precisamente con Raquel y Ale, fuimos un poco más a San Francisco, el sábado lo pasamos casi entero en un sitio que se llama el Exploratorium y es un sitio efectivamente un museo de ciencia, pero en realidad es un sitio de experimentos de ciencia, de todo tipo de ciencia, acústica, visual, estuvimos allí casi cuatro horas enteras y no vimos más allá de la mitad de los experimentos ni mucho menos, porque además daba, hacía ilusión verlos, tocarlos, estar ahí. Y el domingo fuimos a toda la parte oeste de la costa de San Francisco, es decir, del Golden Gate para allá, hasta la playa que está justo enfrente del Golden Gate Park, hacia el Pacific. Paseos chulísimos, qué pena que no haga temporada de verano, porque si no tendrían una playa espectacular, tienen una playa espectacular, pues es una playa que no es una playa de verano, como la que conocemos cualquiera de los que estamos en playas de Mediterráneo, del Caribe o tal, no son playas de verano, son playas muy ventosas, con muchísimo viento, con mucha gente haciendo surf, pero que no hace temperatura de verano. Esta mañana, eso, hoy ha sido mucho miedo, miedo de lo que haces, miedo de ver tus miedos reflejados, ver tus miedos reflejados en ella, en Raquel. ¿Ella no pasa miedo? Bueno, seguro que sí, seguro que lo pasa, lo que pasa es que como otros, y en eso me veo reflejada en ella, no intentamos no aumentar el miedo para que no nos asuste, y no decirlo muy alto para que se alegren de nuestro miedo, no se aproveche. Siempre tienes esa sensación de que alguien se alegra del fin, supongo que es como lo de los monstros en las películas de la película. En realidad no dan miedo, en realidad intentan, ellos también te tienen miedo a ti, o al menos esa es la idea que nos hacemos para no asustarnos más. En fin, ya veremos, mañana más. Buenas tardes. No, no, no te preocupes más. ¡Suscríbete al canal!